Pero ahora nos vamos en vivo porque se está realizando la presentación oficial de la sexta edición de la Fiesta Nacional de la Cumbia Santa Fecina. Y allí está Silvina Sian. Silvi, buenas noches. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Muy buenas noches para todos. Las notas más difíciles en este último tiempo estamos al frente, acercándosela a todos los televidentes. Mirá qué lugar, el patio de la cervecería, pegadito a lo que es el cervezoducto. La cerveza que es marca santafecina, como lo es el alfajor, como es la cumbia. La cumbia es marca registrada en Santa Fe. ¿No es así, Carlos Fertonani? ¿Cómo estamos? Muy contento de poder lanzar la sexta edición. Agradecido a todos ellos, a la provincia, a Ader, a la Municipalidad de Santa Fe, a la cervecería. Que hacen posible que 2, 3, 4 y 5 de marzo tengamos la sexta edición de esta fiesta que tanto queremos. Con un montón de novedades, con alcance nacional, con artistas nacionales invitados que vienen este año. Y con un montón de sorpresas que vamos a ir dando a través de los distintos noticieros de Telefe Santa Fe. Y que la verdad que estamos orgullosos de que eso pase. Bueno, una fiesta solidaria también. Sí, solidaria porque la gente, nadie se queda afuera a partir de las donaciones, como hicimos el año pasado en el canal. Accede a una entrada para que nadie se quede afuera. Pero también con la venida de Carina la Princesita, de Rodrigo Tapari, de los Totora, de los nuestros, por supuesto, que siempre hacen explotar la fiesta. Y contento por eso. Bueno, Jorge, la verdad que después de lo que fue la embajada santafesina en Cosquín llevando la cumbia, fue algo increíble. Ahora la tendremos acá en Santa Fe. Y por mucho tiempo, gracias a Dios, la continuidad de estos eventos hace que Santa Fe se late cumbia. Y nos presenta también a todo el país como cumbia. Acá tenemos los Messi, los Di María, de los músicos de la cumbia, en la ciudad de Santa Fe y en la provincia de Santa Fe. Así que, gracias a Dios, un año más, el sexto. Si nos sale bien este, seguramente va a haber un séptimo. Vamos a generar muchísimo trabajo. Y lo más importante, que el Estado, los sponsors y el público van a hacer también una fiesta solidaria para poder darles los útiles a los chicos que empiecen las clases, a los hospitales, los pañales, alimentos no perecederos. La verdad que es redondo, es redondo. Festejamos eso y creo que no hay nada más importante en la provincia de Santa Fe, que no hay una sola casa de los 365 comunas y municipios que no se escuche cumbia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, desde haber también el apoyo permanente de una fiesta de estas características. Sí, la verdad, por segundo año consecutivo, siendo parte de esta fiesta, muy contentos con el objetivo de que esta fiesta esté en el calendario nacional, que se muestren los talentos de nuestros músicos y que esta fiesta sea un evento importante para el país, pero sobre todo para la ciudad por lo que genera este tipo de eventos de turismo, que es hotelería, gastronomía, que se mueva, además de todo lo que mueve la industria cultural, que se muevan las distintas industrias que giran alrededor del turismo de eventos. Así que, la verdad, muy contentos de ser parte. Gracias. Bueno, Pablo, anfitrión de la casa, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, contentos de estar recibiendo esto acá. Deseamos que cerveza y cumbia van de la mano. Es todo lo que representa Santa Fe. Está buenísimo que estemos acá celebrando el lanzamiento de la sexta fecha de la cumbia. Cerveza, cumbia, pescado, río es lo que define Santa Fe. Y la gente de estas cuatro noches va a poder disfrutar de una experiencia linda, tomándose una rica cerveza, escuchando bandas nacionales, locales, chicos que recién empiezan. Súper contentos de, como empresa local, ser parte de esto. Muchas gracias. Bueno, Pablo, qué lindo que Santa Fe sea la sede y la capital de la cumbia. No, no puede ser de otra manera. Santa Fe es la capital nacional de la cumbia y la fiesta nacional de la cumbia tiene que seguir sucediendo acá, como lo viene haciendo desde 2016. Nosotros del gobierno de la ciudad acompañamos y aparte celebramos esta continuidad de la fiesta que tiene que seguir creciendo y que tiene que seguir instalándose en el panorama de las fiestas nacionales de todo el país, de las músicas de todo el país, de la cual la música de la cumbia es la que a nosotros nos identifica. Bueno, ahí terminamos esta rutina de entrevistas con todos los referentes, los organizadores, los gestores de esta fiesta provincial de la cumbia. Lo estamos viendo a Marco Castelló en estos momentos actuando. Saben ustedes que el patio de la cervecería se abrió para que todos los colegas de todos los medios de la región, del país también, sepan de qué hablamos cuando hablamos de la fiesta de la cumbia en Santa Fe. A prepararse porque, como bien lo dijeron sus organizadores, referentes locales y nacionales de primerísimo nivel estarán aquí en Santa Fe, en la sede del Yokei, como siempre, como todos los años, edición número 6 de la fiesta provincial de la cumbia. Seguramente va a ser un éxito como ya lo viene siendo, ¿no? Gracias Silvi, buenas noches, gracias, muy amable. Muchas gracias, buenas noches.